En este marco, el plantón por los 43 está dando a conocer que el próximo viernes 24 de abril se estará llevando a cabo un posmesalto masivo aquí en la Ciudad de México. Se estarán presentando organizaciones y activistas en 43 estaciones del sistema colectivo, del sistema de transporte colectivo Metro a las 6 de la tarde, de modo que la invitación para la ciudadanía solidaria que quiere apoyar y que se mantenga viva la lucha por la presentación con vida de nuestros 43 hermanos normalistas, los invitamos y los convocamos para vernos el viernes 24 de abril a las 6 de la tarde en el posmesalto en las 43 estaciones del Metro que se detallarán al final. De modo que queremos decirle a todos los habitantes del Distrito Federal y de la Ciudad de México y también del país que la lucha por nuestros compañeros sigue viva, sigue fuerte y que una muestra se dará este viernes 24 de abril aquí en el Distrito Federal con este posmesalto masivo y simultáneo en 43 estaciones. También van a participar padres de familia, también estará una comisión de padres de familia de nuestros hermanos normalistas participando en esta actividad por la presentación con vida de nuestros 43 hermanos. Estamos los 43 padres unidos, luchando. Queremos decirles, yo en lo personal, pues lo que hemos vivido, ¿verdad? El mismo gobierno ha tratado de dividirnos, ya hemos tenido tres, ha hecho tres intentos de dividirnos, pero no lo ha logrado, porque no somos tan tontos, somos pobres, pero no tontos. Yo antes que nada quisiera darle las gracias aquí al plantón que tienen aquí los compañeros por los 43. Me da gusto que haya seres humanos que tengan ese gran corazón, que sientan lo que nos está haciendo este gobierno. Créanme que soy una persona pobre que no tendré con qué pagarles, ¿verdad? Pero hay un ser superior a nosotros que los llenará de bendiciones a ellos y a su familia. Bueno, la hemos hecho de detectives, la hemos hecho de todos, señores. Porque a nosotros nos interesa a nuestros hijos, aunque ellos saben exactamente a dónde los tienen. La policía militar en Iguala, en Iguala Guerrero, saben a dónde están nuestros hijos. ¿Por qué no nos los quieren entregar? Claro, tienen la capacidad para gobernar un país y menos, creo que no gobierna su propia vida, menos un país. Y créanme, estamos muy indignados por lo que ha hecho este gobierno. Nos dicen puras mentiras, definitivamente son falsas. Nunca existió una gran quemazón ahí. El hijo está desaparecido, él se llama Adán Ablaján de la Cruz. Nosotros, pues desde los hechos del día 26, hemos andado luchando con los compañeros, tratar de buscar a nuestros hijos, a los cuernestres estudiantes, y realmente, pues nuestra lucha ha sido en vano. Nosotros hemos estado con la gendarmería, volcándolos en todas las partes, y realmente, pues no nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que el gobierno los tiene. Queremos que nos sigan apoyando y que nos luchemos todos juntos, hasta encontrar la verdad. Gracias. Una señora periodista, Carmen Aristegui, sacaba las cosas como tal, como están y como las estamos viviendo. Pero el gobierno, sabemos que dentro de ellos está metido. Por eso, a nosotros, incluso nos ha querido a desestabilizar, nos ha querido a dividir. Ha mandado a sus mejores mujeres en infiltrarse entre nosotros y ofrecernos dinero, hacernos firmar cosas que no, que no va contra lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo la vida de nuestros familiares. No estamos pidiendo al gobierno que nos dé dinero. Le estamos pidiendo justicia. Que esclarezca todo esto. Yo soy un padre que tengo dos hijos desaparecidos, más un sobrino. Son tres familias mías. Por eso yo quiero decirles que yo tengo coraje más todavía. Yo pienso que es igual todo. Todos tenemos coraje fuerte. Yo quiero decirles, no sé por qué el gobierno, como son gente poderosa, hacen su pendejada, pero también corren, pues. Así como dice el compañero, lo vienen de hacer, pero se vienen de sostener, se vienen de parar, enfrentarse con uno. Yo, como les he dicho, yo quisiera encontrarme con Peña Nieto, solo, por Dios, meterle una pinche chinguiza, como los hombres. Pero, pues, son cobartes, ¿qué? Cuando va guerrero, lo llena de militares, marineros. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Ya no lo hace como antes. Y es lo que yo les digo. Yo sí tengo coraje, porque son tres familias mías. Quisiera encontrarme con uno de ellos. Aguirre también es culpable, porque se esconde el cabrón como rata. Lo viene de sostener, se viene de enfrentar a uno, pero se esconde. Yo pienso que no son hombres, pues. O serlo, son cobardes. Buenas tardes. Soy Gabriela Hernández Arriola. En redes sociales soy conocida como Luna Flores. Este es el volante que se va a repartir en el metro. En el volante está el número de cuenta. Se los voy a leer. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos para seguir buscando a los cuarenta y tres. Y es la única cuenta que existe. Es donativos económicos para los padres. Es en la cuenta Bancomer. Esta cuenta se encuentra en Tixia, en enero. Está a nombre de Epifanio Álvarez Carvajal. El número de cuenta es 0199-166-343. La clave interbancaria es 0122-800-0199-1663-431. Cualquier aportación es bien recibida. ¿Por qué? Porque somos millones y los tenemos que apoyar a los padres. ¿Por qué? Porque ellos siguen buscando a sus hijos y para esto se necesitan recursos. Esta es la única cuenta que existe. Este es el volante informativo que se va a estar entregando en el metro. Esto es lo que los padres y nosotros queremos que sepan en el metro. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene acceso a la información verídica que es en el internet. Se guían por lo que dicen Televisa y Televisión Azteca. Y pues el 24 saldremos a informar en el metro a la gente que se informa por estos medios. Les iremos a decir la verdad y esperamos que se unan. Y pues ojalá ustedes también puedan hacer difusión de esta información. Y pues aquí en el plantón ya casi tenemos cuatro meses en apoyo a los padres de los 43 desaparecidos, a los asesinados, en apoyo también a los presos políticos. ¿Por qué? Porque pues en México cada día hay más presos políticos. Aquí en el DF exigimos la libertad de Hanspa, de Brian, de Jacqueline, de Abraham Portez Ávila, de Luis Fernando y Fernando Bárcenas también, quienes se encuentran presos, acusados falsamente por policías del Distrito Federal, a quienes jueces los han sentenciado a muchos años de prisión por cosas que no han hecho. Voy a dar lectura a las estaciones del metro que estarán siendo parte de este posmesalto el viernes a las 6 de la tarde. Estación Agrícola Oriental, General Anaya, Valderas, Bellas Artes, Boulevard Puerto Aéreo, Buenavista, Central Camionera del Norte, Centro Médico, Chabacano, Chapultepec, Ciudad Universitaria, Constitución de 1917, Copilco, Cuatro Caminos, Ferrería, Guerrero, Indios Verdes, Insurgentes, Instituto del Petróleo, Isabel la Católica, Iztacalco, Lagunilla, La Raza, Merced, Hidalgo, Normal, Observatorio, Oceanía, Pantitlán, Pino Suárez, Politécnico, San Joaquín, Garibaldi, San Juan de Letrán, San Lázaro, Coyoacán, Tacubaya, Taxqueña, Tlatelolco, Guamistapalapa, Viveros, Zapata y Zócalo. Esta actividad, repetimos, durará de las 6 de la tarde a las 8 de la noche y aprovechamos la presencia de los medios de comunicación para invitar a los habitantes del Distrito Federal y a los habitantes de la Ciudad de México a que participen y que expresen de manera pacífica, ordenada pero contundente, un rechazo a la situación política en la que se encuentra nuestro país. Seguimos luchando por la aparición con vida de nuestros 43 hermanos normalistas. Gracias por ver el video.